Venimos con este plan ya hace varios años y cada dos meses aplicamos el método de la castración, la castración gratuita, pública, abarcativa. Tratamos de invitar a toda la población de todas las zonas de la planta urbana, como así también de la planta rural, para castrar al macho, a la hembra, gato, gata, perro, perra, porque es fundamental para trabajar en una política pública en esta materia de manera seria y controlada. Nosotros en estos últimos años hemos hecho cerca de 500 castraciones y tenemos todavía problemas con algunas mascotas que andan en la calle y provocan accidentes, mordeduras y demás. Imagínense ustedes si no hubiésemos hecho ese plan de castración, lo que hoy sería el pueblo. Entonces vamos por ese camino, vamos a seguir, queremos hacer castraciones cada vez más cerca y también lograr la concientización de los dueños de las mascotas que lo tienen que tener adentro de su casa. ¡Gracias!